aquí tengo un radio que no enciende, él prende la luz, vamos a ver, él tiene un bombillo que prende pero no, no hace para, no prende ni nada, fíjense, él emite un ruido, él hace un ruido verdad y así como para encender pero no prende, no hace nada, ustedes van a ver que no hace, no suena cuando prende, ustedes saben que cuando uno le prende aquí, él suena que está encendido el bluetooth, lo que se escucha es un ruidito, creo que lo escuchen ustedes a ver si es el mismo problema que tiene el suyo, bueno yo les voy a decir por qué no prende, en realidad por qué no prende, ustedes lo enchufan a la corriente y no hace nada, él hace como si estuviera cargando pero no prende, no hace nada, bien, para ustedes lo que tienen que ver es en esto, miren, si esta batería está dañada, jamás y nunca va a prender el radio, en esto es lo que tienen que fiarse si el radio no prende, como nos damos de cuenta, vamos a cambiar la batería, cambiamos la batería, cambiamos la batería, y le ponemos otra, esta es una batería de, del lacto, de mini lacto y esta es la que tenía la, el radio, bien, vamos a cambiarle ahora la batería, en el caso de ustedes, ustedes creo que esta batería la tiene por dentro, esta la tiene por fuera, miren, ahí encendió, ahí hizo para cargar, ahí prende, ya ahí ya emprendió el radio, ya ahí ya lo pueden conectar bluetooth y ahí prende, el problema es la batería, que cuando la batería está descargada, ella no manda el voltaje que es, esto no tiene ni un voltio de carga, por eso es que no prende, y al conectarlo, lo que hace es más bien, que se calienta el chip este que tiene aquí, que es el controlador de la carga, y hace que baje el voltaje y no la carga, por eso es que tienen que cambiar la batería.